¡Giobole PG Confit! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita que estuvo super buenarda ya sea bien en modalidad de ranked y pues bueno tampoco no es como que haya habido cosas sobre espectaculares y partidas y movimientos y rondas no, la verdad es que en esta partida únicamente te quiero mostrar algo super sencillo que la verdad es que pues bueno yo lo he tratado poner a prueba y la verdad es que si funciona yo sé que a veces nos gana precisamente el coraje, nos gana la rabia y nos gana precisamente pues bueno esa toxicidad que todo mundo traemos dentro porque por mucho de que tú digas soy feliz y la chingada eso es pura mentira porque siempre hay en algún momento donde te enojas por alguna determinada situación pero bueno esas otras como que punto y aparte el punto aquí chicos es de que pues bueno te invito a que precisamente siempre juegues con una sonrisa siempre juegues tratando divirtiéndote en el juego obviamente, obviamente hay que separar las cosas chicos una cosa es que juegues divirtiéndote y otra cosa es que quieras divertirte haciendo tonterías son cosas demasiado super distintas pero si juegas tratando de ser un mejor jugador cada vez que juegas este videojuego o cualquier videojuego que juegues que tenga que ver con algún juego en equipo si juegas realmente porque quieres mejorar pero a la vez también lo mezclas con un poco de diversión la verdad es de que te vas a impresionar de que hay partidas de que salen sobre espectaculares atraes la buena vibra y pues sobre todo también atraes buenos equipos como que esa misma vibra la transmites ya sea bien a tu propio equipo entonces tampoco no te voy a decir que siempre va a funcionar porque obviamente va a haber momentos en que pues bueno ya sabemos que el emparejamiento el matchmaking que hay aquí en Raw Company pues creo que es el peor matchmaking que puede haber en un videojuego a comparación de otros creo que este es el peor entonces pues bueno ya sabemos que de alguna manera no siempre vas a ganar aunque te la pases chido riéndote y todo pero igual y bueno por lo menos yo lo he intentado y me gustaría compartírtelo invitarte confi a que te rías de lo malo exactamente ríete de lo malo si realmente te la cagas ríete si ves que tus compis de plano no dan una pues nada más ríete de como no pueden ni disparar no pueden ni apuntar hacen no sé hacen todo un rollazo corren se mueven brincan bailotean y al final los terminan matando ríete de todo eso crack de verdad no dejes que la toxicidad realmente invada ahí lo que es tu mentalidad de game player o de player de pro player de gamer como el ching le quieras llamar entonces simplemente confi te invito a que realmente puedas jugar con una sonrisa que puedas jugar divirtiéndote y no le hagas caso a todas esas pinches personas que nada más se la pasan diciéndote ay es que eres malísimo es que este es que el otro pues entonces no juegues conmigo brother cuando me veas que estoy en la lista salte de la pichifucking partida y no pasa nada men entonces simplemente que esos comentarios confis se te resbalen tú a tu rollo tú apoya el equipo y bueno ya no quedará en ti si ganan o pierden pues ya no quedará en ti al contrario tú te sentirás satisfecho por haber hecho todo lo que estaba dentro de tus posibilidades así de que pues bueno confis me gustaría nada más podértelo demostrar no nada más con palabras sino con hechos y precisamente por eso te traigo lo que es este gameplay así de que espero que lo disfrutes espero que te sirva espero que lo pongas a prueba y si es que realmente te funciona me dejes un comentario aquí abajo diciéndome sabes que chavi la verdad es que si funciona me la paso a toda madre en el juego y la verdad es de que las cosas salen bien a comparación de que cuando te enojas pues lo único que sacas es que todo te salga mal te toquen malos equipos no juegas bien no piensas y pues bueno todo pasa así de que pues bueno ya me dirán ustedes aquí abajo en los comentarios que tal les ha parecido o que tal les ha ido si es que realmente han puesto prueba pues esta dinámica o esta manera de jugar así de que pues bueno sin más tonto sin más tonto sin más tanto rollo chicos mejor los dejo con el gameplay y aquí están los hechos chicos yo soy el chavit y nos estamos viendo en un nuevo gameplay o videito ya saben pues bueno yo soy el chavit besito en su nalguita derecha y espero me puedan apoyar con ese like todo rico le lleno que ya saben que se agradece un montonazo para poderme ayudar a llegar a más personitas y que pues bueno obviamente podamos seguir creciendo en esta plataforma así de que nos vemos chicos hasta la próxima let's go team vale chicos pues bueno señores primera rondita muy buena espero que mi equipo se ponga las pilas sinceramente espero que mi equipo se ponga las pilas cracks eh ya se buggeo mi pinche radar wey me cago en todo crack ah madre mía venga wey venga wey shit bro gracias crack hoy viene 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 me cago en todo ayúdame ayúdame muy buena cracks no mames vale chicos pues bueno creo que ahora si van a ir del otro lado creo que ahora si van a ir a la bomba B no me digas que ya se quedó un compi FK sabía que iba a ir un brother para allá wey vale está cegado what the fuck iba a ir a ir a revivir al compi iba a revivir al compi wey iba a revivir al compi y se me pasó cracks iba a revivir al compi y se me pasó cracks la neta wey jejeje que buena jaja muy buena crack muy buena bro jejeje vale chicos jajaja vale venga 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 ¿Qué tal se puede? ¿Qué tal se puede, Crax? ¿Pero por qué no se pega? ¡Ah, genial, wey! ¡Neta! ¡Ya sabía, todavía! Sabía que alguien me iba a venir por la espalda, confis Sabía que alguien iba a venir por la pinche fucking espalda, wey Una buena, 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 buena Vale, chicos, yo creo que lo que voy a tener que hacer Es dejar precisamente mi sensor en esa zona Genial Lo voy a dejar ahí Precisamente para ver por si alguien nos quiere Ok, yo creo que mejor vamos a ir por acá de este lado Toma ¡Órale, órale! Vale, venga, vamos Vamos Me va a quedar acá, ya sabía Sabía que alguien iba a querer venir por esa zona, wey Vale, ya atoraron a los que quedan ¡Oh, qué guay! ¡Qué buena, wey! ¡El ámbil! ¡Vale! ¡Muy buena! Vale, chicos La verdad es que sí me choca esa pinche habilidad del ámbil Del ámbil del Dallas La verdad, confí, no les voy a mentir, wey ¡Ah! ¡Maldita sea, men! ¡Maldita sea! ¿Y cómo es que no se quemó, wey? O sea, estaba cegado y encima ¡Nada, confí, yo ya la verdad ya no! Yo ya perdí la esperanza en las malditas, este... Cegadoras, confí, ¿eh? Yo ya perdí la esperanza en las malditas cegadoras ¡Brother, no recargues! Tiene 76 balas todavía, men Y sabía, wey Ya sabía que uno les iba a caer por el otro lado ¡Ahí, wey! ¡Dispara buena! ¡Qué buena! Todos deben de estar allá, crack Ah, wey, es porque ahí... Estoy 100% seguro que alguien debe de haber... Ahí atrás, sí, ya, wey, wey Ahí atrás ¡El C4, ámbil! ¡C4, crack! ¡Ámbil! El ámbil, es que por Dios Es que el ámbil no... ¡No, ma! ¡Uy, qué buena! Muy buena, crack ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que sí! ¡Pon el escudo, crack! ¡Pon el escudo, ámbil! ¡Pon el escudo, ámbil! ¡Qué bueno, wey! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamo, vamo, 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 vamo! ¡Vale, vale, vale, vale! vale, planto vale, perfecto excelente brother vale, 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 vale ya nada más queda ya de aquel lado oh 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 muy buena, muy buena cracks vale chicos, venga, vamos a cambiar del lado de la bomba, precisamente vale, vamos a plantar la bomba ya nada más queda el Chucky que está ya con ellos, creo si, el Chucky está ya con ellos ya, no más no más no más no más